Integrantes del colectivo Cuadra Urbanística y el Instituto de Políticas para el Desarrollo presentaron su estudio Planes Integrales de Movilidad, Lineamientos para una Movilidad Urbana Sustentable, que en términos generales evidencia los beneficios de una estrategia de desarrollo orientada al transporte público, que significa crear centros de vivienda densos, compactos y de usos múltiples en las cercanías de los medios de transporte masivo, a través de vivienda de interés social accesible para todos los niveles de la población, como explica el titular de movilidad en Guadalajara, Mario Silva. La estrategia de desarrollo inmobiliario, de oferta de vivienda de interés social, de oferta de vivienda asequible o accesible, que ya no solamente tiene que ver con la vivienda tradicional que se ha hecho desde el Infonavit, y en ese sentido lo que el estudio nos demuestra es el gran potencial que tenemos en las tres líneas que hasta hoy hay en el municipio, la línea 1 y 2 de Tren Ligero, la línea 1 de Macrobús y potencialmente en torno de la línea 3. Este estudio será entregado en un mes a los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, para que sea en los plenos de cada municipio, donde se decida qué puntos específicos se adoptarán para el desarrollo de la ciudad y que contempla la creación de corredores de transporte tipo VRT y la estructuración del transporte convencional mediante el modelo de ruta empresa.